¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus. En el capítulo de hoy, aunque no está relacionado con el juego retro, pero quiero hablar un poquito en el capítulo de las reacciones o impresiones que me ha dejado la Feria Anual de los Videojuegos, el E3, que se celebra, como todos sabéis, de forma anual en California, Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué? Pues porque en esta feria se han hecho algunos anuncios que creo que están dando muchísimo tema de conversación en todos los foros de Internet relacionados con el mundo de los videojuegos. Sobre todo, como ya todos estaréis al tanto, pues el anuncio por parte de Sony y de Nintendo de dos nuevas videoconsolas, que presumiblemente saldrán al mercado el año que viene. Y pues ya digo, hablar un poquito acerca de esos dos nuevos sistemas, lo que se puede deducir de ellos a día de hoy, con lo poco que se ha mostrado. Así que nada, vamos a empezar. Así que... ¡Gracias por ver el videojuegos! Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la Wii U Y voy a empezar por ella porque creo que es la que más está dando que hablar Hubo mucho misterio en torno a qué tipo de consola iba a ser En el sentido de hacia qué tipo de público iba a ir orientada Hacia un público de jugadores más hardcore de toda la vida O hacia el público que ahora mismo, digamos, Nintendo tiene más seguro Que es el público casual Yo, bueno, no tenía muy claro cuál de las dos elecciones iba a tomar Nintendo Finalmente, pues bueno, parece que van a decidir continuar con una consola Dedicada a un público, digamos, menos hardcore Pero bueno, es una decisión que tampoco me sorprende Porque digamos que Nintendo ha sobrevivido muy bien durante estos años en el mercado de los videojuegos Gracias precisamente al éxito que ha tenido la Wii Aunque a la Wii le costó mucho arrancar y conseguir apoyo de terceras compañías Para que les desarrollaran videojuegos Pero bueno, a día de hoy la Wii, pues digamos que es una consola que está teniendo una muy buena salud A nivel comercial Y entonces pues Nintendo intenta aprovechar eso para dar continuidad a su consola A la nueva consola que van a sacar Y de esa forma también, creo que Utilizando el nombre de Wii U Quieren dar a entender precisamente al público Que bueno, van a poder seguir utilizando en la nueva consola Pues los mismos juegos Va a haber retrocompatibilidad Los mismos accesorios, etc. Creo que bueno, eso es un acierto por parte de Nintendo Aunque lo de la letra O, pues bueno Es discutible Yo hubiese preferido que la hubiesen llamado simplemente Wii 2 O algo así Más tradicional Antes que Wii U Que tampoco entiendo muy bien el significado de ello Sobre la consola Sobre lo que se ha podido ver Sobre lo que mostró Nintendo En su conferencia En la Feria de 3 Bueno, quizá Lo que más está dando que hablar Es el controlador El mando de juego Que va a ser un touchscreen Va a ser una pantalla táctil Que bueno, eso va a dar juego Porque probablemente Se va a utilizar Como se utiliza en la Nintendo DS Aprovechando En ciertos juegos Información En la pantalla táctil Y luego en pantalla El juego en sí Creo que probablemente Intenten desarrollar juegos con esa idea De momento Bueno, han mostrado Pues Minijuegos Principalmente En esta Feria del E3 Y bueno, pues A mí me deja un poco frío El hecho de De ver que bueno Tampoco han mostrado realmente Qué tipo de juegos Van a tener Es decir Han mostrado un trailer Del Zelda Y todo esto Pero No se ha llegado a demostrar Realmente De qué puede ser capaz La consola Lo que se sabe hasta ahora Es que no va a ser Una consola con soporte Para alta definición Lo cual bueno Pues Como decía antes Demuestra que Nintendo Apuesta más Por el público casual Y por los fans De Nintendo De toda la vida Que por un público Más hardcore Que se supone Que va a optar Por Xbox 360 O por Playstation 3 Sobre bueno Sobre Sobre las dudas Que me genera Esta consola Que tengo muchas Yo creo que puede ser Una consola Que sea pionera A lo mejor En Buscar Nuevas formas De juego Nintendo En eso siempre La verdad Que han sido Una compañía Que ha arriesgado Bastante A mi esta Esta consola Creo que puede ser Una consola muy interesante Más interesante De hecho Que la Wii Pero yo El problema que le veo El problema principal Que le veo Es que El mando Si El mando Está chulísimo Va a tener un montón De funciones Que van a permitir Hacer juegos Con una mecánica De jugabilidad Que hasta ahora No se ha visto Probablemente Pero a mi La gran duda Que me siembra Este mando Que creo que es Un arma de doble filo Es que Nintendo Va a vender Cuando salga al mercado La Wii U Con un mando Entonces la pregunta es ¿Cuánto va a costar Un mando adicional? Esa es una de las cosas Que más me preocupa Porque Si ya los mandos De la Wii son caros Pues ¿Cuánto puede llegarse A pedir? ¿Cuánto puede costar Un mando de la Wii U? Que es una pantalla táctil Que tiene un montón De desarrollo De tecnología No lo sé Esa puede ser Una de las preguntas Que quedan en el aire Ahora mismo La otra Es Bueno Se sabe Que va a haber Compañías Que van a Dar soporte a Nintendo Y entonces van a llegar A la Wii U Juegos que Para la Wii no han llegado Sagas como BioShock Assassin's Creed No sé Quizá en el futuro Algún Dead Space No lo sé Juegos de este tipo No sé Quizá Call of Duty Battlefield No lo sé Todo este tipo de juegos Que siempre estamos Acostumbrados a ver En consolas De Sony Y Microsoft Pues quizá van a llegar A Nintendo Con esta consola Ahora bien La duda que a mi Me queda es Los jugadores Digamos Los que estén Indecisos Van a comprar La versión de Wii U Antes que la versión De Xbox O de Play Nintendo tiene un desafío Yo creo Muy importante Yo creo que es Un reto muy complicado El que tienen por delante Porque Va a ser muy muy complicado Convencer a los jugadores Más tradicionales De que compren esta consola Y ese no es el problema Porque ese problema Alguien podría decir Bueno Es que eso ya ha pasado Con la Wii Y al final La Wii ha sacado la cabeza Por supuesto Pero El problema es que Una gran parte del mercado De la Wii Es un público casual Es gente que Que tradicionalmente No ha dedicado mucho tiempo A jugar a videojuegos Entonces pues Se utiliza como Una herramienta Para pasarlo bien En fiestas En reuniones Familiares De amigos Etcétera Entonces A ese público casual Que no está tampoco Acostumbrado a gastar Grandes cantidades De dinero en videojuegos Como va a conseguir Nintendo Convencerles De que Merece la pena Dar el salto A esta nueva consola El precio va a ser Algo fundamental Vamos a ver Que precio tiene De salir a la consola También Pero independiente De que el precio Sea lo más bajo posible Que se pueda permitir Nintendo Como se consigue Convencer a este público Que es una parte Muy importante Del público Que tiene ahora mismo La Wii Como se les convence De que Decirles Mirad Es que Esto Que vamos a sacar Merece la pena Merece la pena Mucho más Que lo que tenéis Ahora No me queda claro Como Nintendo Puede intentar convencer Por supuesto Tendrán Que sacar Formas de jugar De aprovechar Realmente el mando Para que sea Una mezcla Como he dicho antes De Nintendo DS Pero en plan Consola Con televisión No lo sé Todavía es cierto Que les queda Un año Prácticamente Hasta la fecha De lanzamiento Seguro que Nintendo Bueno Ya tienen todo esto Planeado Pero como digo Demasiadas dudas En el aire De momento Creo que Nintendo Puede tener Muchos problemas De inicio De inicio al menos Para conseguir Que la gente Compre la Wii U Porque El público casual No lo veo mucho Dando el salto Y gastando dinero En una consola nueva Y el público Más hardcore Como dije antes Creo que se va a tirar Más Por las versiones De Xbox 360 Y Playstation 3 Así que Nintendo tiene Muchísimo trabajo Por delante Históricamente Han sacado la cabeza Bastante bien Ante desafíos Que les han surgido Y tal Yo mismo Con la primera Wii No era muy optimista Pero luego Mira Luego Nintendo Se puede decir Que ha establecido Un mercado Bastante Consistente Así que Vamos a ver Con la Wii U Por donde sale la cosa Bien Indudablemente La Wii U Ha sido Quizá Lo más Sonado De esta feria de L3 Pero ha habido Otra noticia Muy sonada Como todos sabéis Que es el anuncio De la Playstation Vita Por parte de Sony La nueva consola portátil Que van a sacar al mercado Sucesora de la PSP Bueno En este caso No tengo tantas dudas Acerca de que puede ofrecer La consola Sony Han sido bastante Específicos Acerca de ella Y bueno Pues simplemente Todos tenemos claro Que va a ser Una Playstation portable Pero mucho más potente Y con nuevas funciones Nuevas formas de juego Ya digo Yo no tengo dudas Al respecto De que puede ofrecer La consola Si tengo dudas Acerca de Por que Sony Está siguiendo Esta política Se podría decir De abarcar tanto Es decir Ya con la Playstation O la PSP Sacaron infinidad De revisiones PSP Go PSP 2000 Etc Sacaron un montón De revisiones Sony yo creo Que al menos En mi opinión Se está enzarzando En demasiadas batallas No se están centrando De manera fuerte En hacer lo que tienen que hacer Que es sacar juegos 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 Para la Playstation 3 Esto me recuerda un poco A lo que ocurrió Hace ahora Aproximadamente 15 años Cuando Sega empezó A tener problemas Porque en muy poco tiempo Sacaron la Mega CD La 32X Luego la Sega Saturn Rápidamente Y luego la Sega Saturn No tuvo un soporte fuerte Durante muchos años Sino que ya rápidamente Sega se puso A desarrollar la Dreamcast Y al final Eso resultó En una catástrofe económica Para la compañía Sony por supuesto No está tan mal O creo que no está tan mal A nivel de ventas Y de economía Pero es cierto Que Sony ha perdido Una parte muy importante De mercado En los últimos Dos años Año y medio Dos años Por culpa de Microsoft Y luego porque En el campo de las portátiles La gente también Parece que ha empezado A preferir la Nintendo DS Entonces por supuesto PlayStation Vita Es una consola Que Sony saca al mercado Para competir directamente Con la Nintendo 3DS Para no perder la batalla En esa generación De portátiles En el mercado Pero el problema Es que Sony ahora mismo Está enzalzado Por un lado En la batalla con Microsoft Por las consolas grandes Y por otro con Nintendo Con las consolas portátiles Y da la sensación Al menos da la sensación De que Microsoft Ahora mismo Es más fuerte En el campo De las consolas grandes Y Nintendo Es más fuerte En el campo De las portátiles Entonces es como que Sony está intentando Atacar por los dos lados Pero realmente No están consiguiendo O al menos eso opino yo Consolidarse de forma fuerte En ninguno de los dos campos Con la Playstation 2 Por ejemplo No hay ninguna duda De que la consola Por excelencia En ese momento Era la de Sony Pero en esta generación Conforme Microsoft Ha ido resolviendo Los problemas De las tres luces rojas Sobre todo Con la Xbox 360 Y luego También el tema De Xbox Live Que ahora mismo En mi opinión Es superior A Playstation Network Pues ha hecho Que Sony Quizá Con la Playstation 3 Ha perdido Un poquito de fuerza Y aquí en España No es tan palpable Porque en este país Por lo que sea Hay mucho soporte a Sony Y a todo lo que lleve La palabra Play Pero en general En Europa Y sobre todo A nivel mundial Sony no está teniendo Las ventas Probablemente Que esperaban A nivel de videojuegos Sobre todo Con la Play 3 Y con la PSP Entonces bueno El hecho de ahora Sacar una nueva Consola portátil Al mercado Aunque lo entiendo Por lo que digo Porque es una competidora Directa de la 3DS Pero No se estará metiendo Sony en demasiadas batallas No estarán queriendo Abarcar demasiado Tendrán problemas Luego a la larga Por culpa de eso Porque Microsoft Por ejemplo En esta feria de la 3DS Ha sacado juegos 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 Es cierto que han mostrado Cosas del Kinect Y tal A mi el Kinect Todavía a día de hoy No me convence La verdad Creo que todavía queda Tiempo de trabajo Para aprovechar La funcionalidad Total Que eso puede llegar a tener Pero al menos Microsoft se ha centrado Y ha dicho Venga juegos 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 Que es lo que comentaba antes Yo creo que así es Como tiene que ser Es decir Dar soporte 100% A videojuegos Si te está funcionando Es más fácil Evidentemente Microsoft ahora mismo Pues parece que el viento Viene a favor Entonces no tienen Esa necesidad De sacar algo nuevo PlayStation Bueno pues quiero pensar Que lo hace Como una forma De reaccionar De decir Bueno vamos a intentar Recuperar batallas En este En este campo De las portátiles Pero ya digo Es una batalla arriesgada Es una apuesta Que a mi personalmente Me ha sorprendido Aunque ya se rumoreaba Y se sabía Que Sony iba a sacar Una nueva consola portátil Pero no deja De sorprenderme Y de llamarme la atención Lo que comento El hecho de que Sony se vuelva a meter De nuevo En la batalla De las portátiles Con la 3DS Cuando quizá Pudieran haber Haberse planteado Para reaccionar De verdad Pues no sé Invertir esfuerzo Desarrollo Dinero En una consola De nueva generación Que bueno Todavía está por llegar Y que Por supuesto Aún es pronto quizá Pero yo no habría Anunciado todavía Quizá La PlayStation Vita Me habría Centrado más En la Play 3 En fin Es solo mi opinión Decidme vosotros Lo que opináis Acerca de lo que he comentado De la Wii U De la PlayStation 3 Dejar comentarios Diciéndome lo que opináis Y podemos hablar Sobre el tema Tranquilamente Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo